Erika Wentfield se acaba de meter en su primer escándalo por usar TikTok, ya que la revista Televisión Notas Público, ¿cuánto ganaba supuestamente? Por lo que de inmediato salió a defenderse en Twitter antes de que siguieran surgiendo las especulaciones sobre lo que la famosa aplicación le daba por hacer vídeos. Fueron varios mensajes donde la rubia desmintió que recibía la cantidad de más de un millón de pesos que le daba a ganar a TikTok, por hacer sus polémicos vídeos donde van desde bailes hasta imitaciones. De hecho, la actriz pidió a la revista que no publicara cosas que no son ciertas. Mentira, mentira, mentira. No recibo nada. Solo el cariño de la gente. Gracias por su cariño, escribió Erika en su Twitter para desmentir la noticia. Recordemos que Erika a comparación de otros artistas es una celebridad debido a que lo hace de una manera espectacular incluso ha habido algunos programas de televisión donde le piden tips para hacer vídeos como los de ella. Sin duda, Erika Buenfil ha logrado cautivar a una nueva generación a partir de sus vídeos en TikTok y siempre se encuentra innovando con los contenidos que ofrece. Una de las cosas que pocos saben es que la actriz se deprimió cuando Televisa canceló su exclusividad y la red social la ayudó a abandonar ese estado de ánimo. ¿Cómo era de esperarse Buenfil? Creó un imperio de fans, pero también de haters, quienes la tacharon de ser una mujer mayor para estar en TikTok, aunque ella ha dejado en claro que los insultos no le molestan para nada. Erika Buenfil ha reconocido que siente una responsabilidad con los vídeos que comparte en TikTok, pues no desea desagradar al público, que la sigue, su éxito es cada vez más notable, pues continúa acumulando seguidores con el paso de los días, ¿crees que Erika hizo bien en defenderse?